...para todas, pero hay algo que vamos a ver entre Pavón y la Cheyla. Cuando la Cheyla se iba, le quitó así al hijo y no le dijo ni hasta luego. Adelante, señor director. Antonio Pavón regresó de Estados Unidos tras continuar con las terapias de su pequeño. Quien comía ansias por ver a su pequeño era la expareja de Antonio, quien no soltaba su celular por nada. La mamá la esperaba con mucha ansiedad, con muchas ganas, pero la mamá lo quiere mucho y yo igual lo veo. Antonio viejó junto a su ex-suegra, pero cuando entregaron al niño a la rubia, ella lo cargó y salió volando del aeropuerto, sin despedirse de Pavón. Según el español, hoy por hoy, tiene una relación perfecta con la madre de su hijo. Claro, imagínate, ¿no? Después de tanto tiempo sin ver a tu hijo, es lo más emocionante, lo mejor que te puede pasar en la vida. Yo pensé que al menos como la cordialidad que hay, te iba a saludar Cheyla. Pero de repente por las cámaras es que Cheyla no quiso hacer ese tipo de... Seguro que sí. Entre ella y ella hay una relación muy cordial, muy altiva. La pregunta es, ¿a dónde irá Pavón? ¿A buscar a su modelo o a la bailarina? No, lo dejó en casa y en medio de mi casa. ¿Y te vas a buscar a Alessa o a Brunella? ¿Cuál va? Ya veremos, ya veremos, ya veremos. Pavón se desvivía en Alagos para Alessa, pero no entendemos entonces qué hacía besándose con Brunella Fosa. Por otro lado, esperando con ansias ver a Alessa, ¿no? ¿Cuánto no se pasa? Muero de ganas de ver a Alessa. Y hay otro tema que salió a flote, que salió en una foto tuya con Brunella Fosa también. También. ¿También comence de verla? O sea que yo soy un chico muy amistoso, que voy repartiendo amor por todos lados. O sea que yo soy un chico muy amistoso, que voy repartiendo amor por todos lados. O sea que, ¿a dos lados repartes amor de dos formas? Por todos lados, por todos lados, por todos lados. Las fotos de Pavón besando a su ex Brunella Fosa, descuadradan a la bailarina. Pero Antonio Fresco, como ninguno, tenía una explicación para todo. Pero hay una foto que nos llamó la atención, que son este tipo de fotos cariñosas con su ex. No sé si las has visto. Sí, ya hablé de ese tema. No sé si las has visto. ¿Y estas fotos en especiales las has visto? ¿Qué pasó ese día viernes? Mejor habla con él, yo creo. Mejor habla con él, yo creo. Yo a Alesa la amo con todo mi corazón, con toda mi alma, porque es una chica sensacional, extraordinaria. ¿Tu novia ya? No, no es mi novia, por supuesto que no. ¿Por qué enamorada? O sea que para mí algo es algo muy especial eso de ser mi novia. Pero sí siento algo muy especial por Alesa. Pero si espera que Alesa pronto sea su chica, ¿dónde quedan los chapes con Brunella Fosa? Brunella fue mi novia durante mucho tiempo. Tengo un sentimiento muy especial hacia ella, pero no es mi novia. A Alesa sí es una persona muy especial en mi vida. Y sí podría ser tu novia más adelante. Si Dios quiere. ¡No! ¿Viste? La amo, pero no. La otra me la chapo porque como fue mi novia tengo derecho a chapármela de por vida. Ahora. ¿Qué? No sé, Gigi. ¿Qué no sabes? Yo te aclaro, yo te aclaro. Es que aquí nadie es cucufato, ¿ah? Ni nada por el estilo. Ya. Nada de eso. Pero. Pero. No sé. ¿Qué cosa? No te estoy leyendo. O sea. No, que uno si está solo puede hacer lo que quiere. ¿Qué para decir? Eso es lo que hace Pavón. Sí, pero. ¿Qué? No sé. Yo prefiero que sea uno que dice públicamente que soy. A uno que se le dé el moscomuerto. Hay a ellas que se suben al coche. Él en ningún momento ha dicho yo soy santo, soy fiel, me quiero atacar. Bueno, ella ya, ella, ¿cómo se llama? Alesa. ¿Ah? Alesa. Alesa. Alesa ya no va más entonces. ¿Quién sabe? Bueno, ándate rápido a Ro y descarte. Porque así como regresó, hace besos con la fosa, de repente con Alesa pasa un tiempo, se chapa antes a uno y regresa. Se mete con el loto, después está con esta, después está con el loto y lleva el loto al departamento. Son un foco infeccioso. Una bomba de tiempo. Guácala. Ahí, uno tiene una veneria y los contagia a todos. Ay, qué horror. Qué horror que es. Espero que se cuide. Es que ahí se rotavirus eso. Bueno, en fin. Vamos con el Instagram de Gia y su única red social.